Tenga el baño impecable. Sí, es fundamental. Es fundamental. Una persona se conoce por cómo tiene el excusado. Yo a veces no tengo ganas de ir al excusado, pero igual pido permiso cuando voy a una casa. Sin tener ganas. Sin tener ganas, para ir e inspeccionar a ver qué clase de personas viven ahí. Y el estado del Neoba, la higiene, el espejo. ¿Qué pasa si encuentras una montaña de ropa interior? Me hago una idea absolutamente negativa de esa familia. Y si se trata, por ejemplo, de una familia con cuya hija me propongo casarme, enseguida vuelvo del baño y le digo a la madre, que este compromiso es imposible, señora. ¿Pero qué? Más de una vez, me ha pasado. ¿Ah, más de una vez? Pero qué cosa insólita puede haber encontrado un baño. ¡Oh, si yo le contara! Pero discúlpeme, las prendas de ropa interior, ¿dónde las juega? Si usted las lava... ¿Usted las juega en el baño? ¿Pero cómo va a colgar? Señor, tengo todo por allá. Oye, yo voy a una reunión de trabajo con usted. Y tengo que después estar todos los calzoncillos exhibidos suyos. Y una persona, por ejemplo, lo visita, no sé, una persona... Un gerente de... Un gerente de acá de la radio, el señor De Luca, por ejemplo. Sí, sí. Le cae de sorpresa a las 10 de la mañana. Están todos los en lip colgados ahí. Y viene, juntamente con sus decanes, con los subgerentes, con todo... La comitiva. La comitiva, guarda que viene el señor De Luca, que se yo... Y dice, pasamos por acá, coso, y vamos a darle una alegría. Pero déjeme ir al baño, dice De Luca. Y en realidad lo que quiere es ver cómo usted tiene el cuarto de baño, porque él piensa en la imagen de la radio. Sí, sí, sí. Y el tipo, usted... Entra al baño, usted tiene colgados los calzoncillos... Las medias todas sucias, una montaña de medias. Una porquería. No, pero sucio no, se lava ahí, eso... ¿Cómo se muestra el interés por la limpieza? El interés por la piel. Bueno, sale De Luca y dice, rájelo a este, le dice al subgerente, que lo tiene ahí, piántelo por roña. Incluso, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos una organización de inspección de baños. Sí, los dos, juntos vienen los dos... No, no, somos inspectores. Somos inspectores. Pero es como, es un lugar privado, íntimo. Señor, si usted tiene una pizzería como esta, o... Sí, señor, pero... Yo me estoy sacando una foto. Sí, señor. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? En otra sala está la cámara. Claro, dice bien. Usted tiene una pizzería, un hotel, un, no sé, un copetín al paso. Sí. Tiene que tener el baño en perfectas condiciones. Y está en perfectas condiciones. Momentito, vamos a corroborarlo. Vamos a corroborarlo. ¿Qué es lo que miran? Esto es un... Todo, todo. Momentito, antes que nada, ¿este local qué es? Esto es una pizzería. Ah, bueno. Era una pizzería esto, ¿verdad? Sí. Usted sabrá, señor. Yo no le puedo dar conversación ni entrar en amistad con... Mire, el baño tiene detalles de lujo porque esto antes era una casa de sanitarios. Vendíamos sanitarios. Ah, ¿cuál es el baño? A ver, ¿podemos ingresar antes de tanta problemática? No, la onda del lugar. Es que toda la pizzería... No me importa la onda, señor. Abre la puerta del baño y nosotros vamos a ver si tiene onda o si no tiene. ¿Dónde está el baño? El baño es esto, señor. Al lado de los bollos de pizza. A un metro de los bollos de pizza. Onda, loft, todo sin... Todo. Todo y la idea es... Sin separación. Como esto era... Ah, esto es muy raro. Directamente los sanitarios, por decirlo así, a vista, todo abierto. Elaboración a la vista. Es un concepto. Yo creí que se refería a la pizza. ¿Pero qué es? Es un nuevo concepto gastronómico. Pizza ecológica, ¿qué es esto? ¿Usted escuchó hablar de los restaurantes temáticos? Sí, bueno... Bueno, acá nuestro tema es el baño, señor. Nuestro tema es el baño. Pizzería Baño, la única en Buenos Aires. Pero ¿cómo puede ser que está tan cercano el alimento del destino? Discúlpeme. No, vamos a tener que clausurar todo. No, no, ¿cómo clausurar? Acá está el trabajo de una familia, de una generación. Sí, ya lo creo, que está el trabajo de una familia o más, podríamos decir. ¿Sabes quién puso...? Una verdadera degeneración, como usted dice. El primer baño de este barrio, ¿sabe quién lo instaló? No. Mi bisabuelo. Ah, ¿sí? ¿Usted el baño de su casa? Sí. Seguramente tiene un inodoro o algún sanitario que lleva mi apellido. Mire qué lindo, qué linda fusión. Hermoso, ¿eh? Y no se siente emocionado usted cuando por ahí, mirando así, lo ve a su bisabuelo, el doctor Traful, el ingeniero Pescadas, el conde Elás. No, pero nosotros, en 10 años, Buenos Aires va a tener lo que se llama un baño electrónico y digitalizado. Sí, 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 hay que eliminar, la verdad es que... Todo, todo, todo el alcance del usuario del baño. ¿Y cómo es el baño digitalizado? ¿Y cómo es el baño digitalizado? Usted entra, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero yo no voy a hacer eso. ¿Todo eso? Dice, en este momento lo estamos filmando y... ¿Filmando? Lo que usted, sus actos y procederes podrían ser examinados... Posteriormente. Posteriormente para un mejor servicio. ¿Pero cómo va a filmar en el baño? Discúlpeme, es un espacio... Para ver cómo la gente responde, el uso que le damos... Eso es elegante. Todo es... Por ejemplo, la canilla ya no hay que abrirla más. ¿Está no vio? No, no, no. Sí. Acerca la mano a la canilla y la canilla es inteligente. Interpreta que hay que hacer... Ve venir la mano y ¡pah! saca agua. Sí, pero apenas la saca para rascarse la pera... Se corta. Ah, sí, bien, ahí ven. Porque no, porque usted es de esos gamberros... Sí, sí, sí. Que solamente por jugar una broma le hacen amagues... No, no, la mano hay que ponerla... ...o amagues a la canilla. Le hacen así y después le saca la mano y la ponen y yo... Como las puertas de la ferretería, ¿vio? O de las puertas de Farmacity. ¿Cómo es? Y que lo ve en medio de usted y se abre. Automática. Y yo hago siempre que voy, después sigo y la puerta se abre... Y le hago al de la tapuer, le hago así. Y eso gasta luz. No, pero señor, no es por jugar, pero el acto de lavarse las manos... Pero tiene que ser un acto franco. Hay un movimiento de las manos que a veces las manos se van de... El umbral... ¿Dónde se lava las manos? Ojo a la canilla, ¿dónde quiere lavarse las manos? No, pero el umbral es muy estrecho, señor. Atrás de la nuca, hacia acá. A la Florida de la Valle, a fregarse las manos. Ahí, ahí, ahí. Ahora todo funciona automáticamente. Todo. Todo tenemos el secador de manos. Sí. U de pies. Sí, es espectacular. Es una turbina. Sí, pero yo... Ojo, ojo que va muy fuerte. Sí, va fuerte. Es una turbina. Muy duro. Ahí, si la dejás... Te arranca un moccasín, ¿eh? Te deja el hueso solo. Sí, sí, sí. El hueso te deja el tanto que te reseca, ¿no? ¿Te prestás? Sí, pero no sé cuál es la ventaja de eso. La ventaja es no usar toalla. La toalla es la cosa más inmunda que existe. Aparte... ¿Cuántos gérmenos patógenos hay en una toalla? ¿Se calcula? No sé, diga cualquier cantidad. Quince. ¡Quince nomás! No, muchísimos más. Un millón quince. Un millón quince, ¿qué número? Y aparte le digo, seguimos... Sí, un millón que calculo yo y quince que calcula el señor. El tema es el siguiente. Seguimos fabricando, talando árboles por el tema papel. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta el mundo! ¿Sabe dónde va el mundo a la destrucción? Sí, señor. Pero si seguimos talando árboles, talando árboles, talando árboles. Sí, pero... En el baño. No, en general. Pero favorece el calentamiento global con ese secador tan caliente. Discúlpenme. No, porque esto es electricidad pura que proviene. ¿De dónde sale esta electricidad? ¿De dónde? De las cataratas del Niágara. Pero de allá a lejos es carísimo entrar a la energía. Y con un cable vienen conectados allá y eso prácticamente es gratis. Sale muy caro el cable, pero es electricidad limpia, no como la tala de árboles. No. Ah, sí, sí. Y le digo una cosa, hay gabinetes individuales. Sí. Esto es muy importante, ¿eh? Para cada uno que quiere ir al baño, gabinete individual. Sí, como corresponde. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Individual, cada uno, cada uno. Lo digo porque yo recuerdo en mi juventud, mis primeras armas en un baño las hice, creo que ahí nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí. Disculpe esta cosa. Sí, sí, sí. Era prácticamente una cosa despojada el baño. Nuestro primer baño fue el baño de la estación Palermo del Ferrocarril Pacífico. Una pared era. Una pared, directamente. Una pared. Una cosa minimalista. Animalista era eso. No, minimalista. Ahí se reunían anarquistas, bolcheviques. Ah, no, maximalistas eran eso. Bueno, no importa. Y ahí andaba, nosotros estábamos de guardia, porque andaba el asesino en los baños en aquel entonces. Ah. Sí, sí. Nosotros arrancamos de inspectores de baño hasta llegar a ser lo que somos. Lo que somos ahora. Sí, sí son inspectores de baño. Pero de un cargo jerárquico. Arrancamos de lo más bajo. Pero, qué inspectores, ¿no? Y me acuerdo que todo el mundo tenía miedo de ir a ese baño. ¿En Retiro? No, en Palermo. En Palermo. En Palermo, sí. Sí, sí, ahora me acuerdo. Y la gente decía, ay, entro, no entro. Prefiero, qué sé yo, perder un amigo y no qué sé yo, todas esas cosas. Porque tenía miedo que lo asesinara. Había un asesino suelto, nadie sabía quién era, entraba en los baños y mataba. Te mataba a favor de la distracción, que es proverbial en un baño. Sí. Uno no está esperando que lo maten. No. Y lo atraparon. No, fue larga jornada. Sí, lo atraparon como si fuera miel sobre hojuelas. No exactamente. Hay que encontrar en 50, 60 personas que están yendo al baño y hay que encontrar un asesino. ¿Y el asesino pernoctaba en el baño? No, no, venía y hacía el asesinato. Vos estabas ahí en el baño, venía el tipo y te asesinaba. Entonces nosotros estábamos de guardia. De repente, hora pico, 60 personas en el baño. Y por ahí caía uno. Y nosotros teníamos que decir, me parece que es este. Y había que seguirlo. Lo que hicimos, ¿recuerdas? Sí, sí. Nos pusimos de cebo. ¿Como a los ratones? Como un miñuelo. Sí. Ah, no, ceñuelo. Sí. Nosotros mismos, como víctimas. Haciéndose pasar por... Que estábamos en el baño. Que estábamos en el baño. Haciendo lo nuestro. Ah, no, no somos inspectores, estamos... Bueno, no hable tampoco. Decíamos todas esas cosas para que no sospecharan. Pero no nos asesinaban a nosotros. No, no. El plan nuestro era cuando venía y nos asesinaba, nos dábamos vuelta y decíamos... Ah, ¿viste? Claro. Y lo atrapábamos. Ahora, discúlpeme, yo estoy escuchando atentamente toda la descripción que hacen de la situación. Y realmente creo que el crimen está resuelto. Los crímenes. ¿Por qué? Los principales sospechosos son ustedes. Sí, ese fue un problema que tuvimos con la policía. Sí, es cierto. Porque vinieron y llegaron acá, dice... Todos dicen que ustedes están todo el día en el baño, de 8 a 12, y de 14 a 20. Todos los días había uno o dos muertos, mientras nosotros estábamos de guardia. Claro, porque... No había forma de... Estaban mirando para otro lado, imagínate, no vamos a andar ahí mirándolos a todos. Tampoco se puede vigilar caso por caso, entrar y decir... Es una situación delicada, hay una privacidad, hay una propiedad... Pero ¿cómo privacidad, señor? Acaban de matar a alguien en el baño y tiene que entrar. Lo que nos salvó es que nos metieron presos y siguieron los asesinatos. Sí, sí, sí. Entonces... Con esto quedó demostrado que no éramos nosotros. Que no éramos nosotros. Pero igual nos dejaron presos. Y al final nunca se descubrió, o sí, no me acuerdo, porque yo después me trasladaron... Estuvimos cerca. Estuvimos cerca porque volvimos al baño en calidad de gente normal. Claro, quedamos fuera de caso. Quedamos fuera de caso y volvimos atrapados por... Por la nuestra ya. Pero nunca estuvieron tan cerca como hoy. Usted me va a decir que justo ahora que estaba yo examinando este baño, esta pizzería... Sí. ¿Qué...? Pero ¿por qué? ¿Tiene algún dato para aportar? Yo soy el asesino del baño. Ese es un muy buen dato. Ese dato prácticamente resuelve el crimen. Sí, 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 sí. Y todo aquel que entra a mi baño, que es mi pizzería o que es mi vida, lo mato. Mire qué bien y qué rápido que develó todo, ¿no? Déjeme decir una cosa. Con qué tranquilidad, ¿no? Un comentario. Voy a hacerle un comentario. Miserable. Ese comentario que quería hacer. ¿No le da vergüenza matar a la gente justo que está en el baño? Ahora, ¿cómo ustedes no me veían? Ahora, ¿cómo hace 30 años? 30 años. Ahora me parece cara conocida. A mí también. Sí, mi hijo. Y lo tengo visto. No solo la cara, sino el cuerpo. Yo también le miraba el cuerpo. Sí, también mirábamos todo. Cuerpo conocido también. ¿Y cómo no se daban cuenta? Porque yo los mataba. Sí, porque era rápido. Usted entraba. Además, disimulaba. Ponía cara. Se hacía el gil. Miraba para arriba. Sí. Y después de repente se iba y aparecía. Sí, a veces chiflaba incluso mientras cometía los crímenes. ¿Cómo no lo interpretamos? ¿Cómo no nos dimos cuenta este coso? Nunca supimos la técnica. Aparecían los cadáveres. Claro. Y no sabemos cuál era. Y lo raro era que siempre era con un arma distinta. A veces con un cuchillo en la espalda. Sí, sí. Otra con un balazo en la cabeza. Otras envenenados. Sí. Raro envenenados. Era muy raro, ¿no? Sí, envenenados en el baño. Pero bueno, también. Sí, pero siempre me lavaba las manos en su canilla inteligente. Ah, eso sí. Usted tiene la misma costumbre que yo. No importa si voy a asesinar a alguien o voy a lo que sea. Antes de salir del baño yo me lavo las manos. Sí, sí. Con su canilla inteligente. Y ustedes que filmaban todo. ¿No me veían? ¿No ven lo que graban ustedes? ¿No ven lo que filman? Sí, pero... No, no vemos. Ese fue un error. ¿Le puedo explicar una cosa? ¿Vio la cámara esta? Sí. Sí. Siga el cable. Termina ahí, a un metro. ¿A qué está? Está colgando. No, no hay... Era todo mentira. Era cámara sola, sí. No, no tenemos el equipamiento. ¿Le puedo decir una cosa, una reflexión? Las cámaras se le habían afanado el primer día. Le voy a decir una reflexión. Sí. Miserable. ¿Cómo engañan así a la gente? La gente que cree en ustedes. Un momento. Un segundo, un segundo. Un segundo te voy a hablar con mis compañeros, ¿de acuerdo? Yo pago mis impuestos al inspector de baños. ¿Puedo pedir la palabra un segundo con mi compañero? Sí. Sin la presencia social. Permiso, ¿eh? Nos vamos a meter acá en... No se tapen, ¿eh? Nos metemos en este retrete para hablar en privacidad. Por favor. Un minuto nada más. Ya le regresamos. Sí. Es el asesino. Sí. A vos también te parece, ¿no? Y sí. Ya lo acabas de decir varias veces. Es por eso, me parece. Tenemos que actuar de inmediato. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos? No sé, a mí me da miedo. El problema que tengo yo es que soy miedoso. Claro. Y yo que soy inepto. Yo estoy muerto de miedo. Tiene una cara de asesino. Sí, sí. Yo tengo mucho miedo que nos mate. Sí, sí, sí. No tendría ningún problema matar a dos más. Mató 106 personas. Claro. Mirá, ¿sabes? Yo te voy a confesar una cosa a la que estamos acá adentro, ¿no? Sé que no es el mejor lugar para confesar. Sí, sí, bueno. Estamos en el baño. Pero yo prefiero tratar de huir y no atraparlo. Ah, qué lindo. Aunque él quede libre. Pues tratemos de huir. Yo también. No, prefiero enfrentarlo. Vamos a la comisaría, lo reportamos y todo eso. Pero él va a querer matarnos incluso antes de que salgamos de aquí. Sí, sí, sí. Él va a querer matarnos antes de que huyamos, porque si no, no nos puede matar. Claro. Tienes razón. Vamos a tratar... ¿Está ocupado? ¿Ocupado? Esto que estamos hablando, por favor. Vamos que los tengo que matar. Lo he dicho. Lo he matado. Yo tenía alguna duda, pero ahora quedó anticipada. ¿Qué te parece si saltamos, pasamos por abajo, no, saltamos, al retrete de al lado... No hay forma de salir. Esto es un cajón cerrado, esta miseria. No hay salida. No hay salida. Y... La única manera es hacer algo que lo distraiga. Yo sé mucho de psicología. Hay que hacer un acting. Algo que a él lo sorprenda. Por ejemplo... No sé ahora. Algo que lo lleve por otro lado. Hay que sorprenderlo por otro lado, distraerlo de que es un asesino. Vamos a hacer lo siguiente. Un momento. Sí. Un momento, señor. Yo traje acá el piloto. Siempre llevo piloto cuando voy al baño. Entonces... Es raro eso. Siempre la pensé. Te subí esa babucha. Sí. Y... Hacemos como un gigante. Como un gigante y yo me oculto. Él está esperando a dos personas normales. Va a salir una persona... Y va a salir una sola persona y que además es mucho más alta. Esto lo va a desconcertar muchísimo. De acuerdo. Me parece genial. Vos que vas a hacer la cara visible, tratá también de actuar diferente. Sí. Ok. Ok. Esperá. ¿Y subiste? ¿Pero qué haces? Bueno. Agaché el melón. Ahí está. Cerrá bien los botones que no se te vea tu cara. ¿De acuerdo? Cerrá bien el melón. Ahora salgamos. Vamos. Ah, disculpe, señor. ¿Se siente mal? Soy el gigante. Ahora... Otra vez, otra vez. Soy el gigante. Así, así. Estoy muy malhumorado. Sí, sí. Discúlpeme, señor. ¿Por dónde otro? Lo desconcertamos. Usted se parece mucho a uno de los inspectores. No me ponga nervioso. Nada más no lo puedo aplastar. Decirle que no, que no sos uno de nosotros. No soy nadie. Yo estaba en el baño. No soy nadie. ¿Cómo se llama usted? El gigante. El gigante me llamo. ¿Por qué no se agacha a recoger esa moneda que se le cayó? Uy, se cayó una moneda. Me duele la espalda. Es una espalda muy larga. Una columna vertebral de 112 vértebras. Vamos, hombre. No va a dejar la fortuna esa tirada ahí. Dale, agáchate. Cerra la moneda. Pero me pierdo el equilibrio, tonto. Pero pará, pará. Señor. ¿Qué? Ah, no. Yo no. Tarsantes. Yo que el estómago. ¿Qué estómago le está saliendo la nariz por el sobre todo? No, sé que tengo voz de estómago. Los voy a matar. Bájese de ahí. Bájese de ahí. Momentito, fue un esquema. No le da vergüenza. Fue una broma. No, fue una broma. Estábamos tratando de... Ya que la situación es tan dramática. Ustedes me quieren pasar a mí. Usted comprenderá. Ah, estamos prácticamente... A punto de morir. A punto de morir. La idea es pasar un momento simpático antes de morir. Claro. Por eso disfrazamos el guise. La cosa es pasar el rato. Mire, la única manera que tiene de salvarse... Bien, hay una manera. Sí. No importa, la que diga ya está. ¿Cuál es? Es cumplir con... El primer sueño, el que inició esta cadena de crímenes. ¿Esta cadena? No, la de crímenes. ¿Qué sueño? A ver. Nunca logré entrar al baño de mujeres. Está prohibido, señor. No, no le digas eso. Si está por matar. Mis 106 víctimas fueron hombres. ¿Y por qué no empieza con las mujeres? Dios, es un poco... Es más fácil. Es más fácil. Pero siempre estaba su compañero, el inspector. ¿En dónde? Custodiando el baño de mujeres. Disfrazado en ocasiones. Miserable. Y nunca logré entrar. Así que primero lo voy a matar a usted. ¿Cómo no era que no nos iba a matar? Momento. Momento, porque no queda claro. No me parecen pertinentes las justificaciones que él dio. No. Eso no tiene nada que ver. No mejora la situación nuestra. En ningún caso. Es una justificación traída de los pelos, capriculosamente. No tengo por qué ser el primero. Puede ser él. Tengo una idea. Perdón. No vamos a encerrar para una segunda... Otra vez. Otra vez. Nada más. O es un minuto y se resuelve. ¿De acuerdo? Y viene toda la matanza. Después nos mata todo lo que quiera. Un minuto y la matanza. ¿De acuerdo? Un segundo. Ok. Escúchame. Tengo acá... Hablaba fuerte, no te escucho nada. Sí, pero me vas a escuchar. Tengo acá... Sí, bueno, menos. Bueno, tengo acá... Sí. Un celular. ¿Y qué hacemos con un celular? ¿Y por qué nos llamamos a la policía? Es muy buena idea. La verdad que me parece una genialidad. Y le decimos a la policía, escúcheme, señor, buenas tardes, qué sé yo. No, más rápido, una denuncia, nos están por matar. Estamos en el baño de la estación... Claro. Dar los datos y las correas. La pizzería tal y tal. Y que me entre y hay un señor que nos está por matar. Sí, señor, ya mismo. Ya mismo, un momento. No, hablá más claro. Ah, ¿cómo estaría en el 25? Hablá más claro, no tiene que entender. No, no, el señor es un compañero... Concreto, la denuncia. No, 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 no Aunque sea una patrullita, un vigilante, algo... ¡Vamos! Una aprendiz, algo de Big Land. Viene lo más pronto que pueda. Muchas gracias, comisario. ¿Cómo? Sí, sí, me acuerdo. No, no, bien. Vamos. Y pues ya salimos, no hay ningún problema. Se sienten bien porque se demoraron. Se sienten bien perfectamente. No hay problema. Nos pueden matar tranquilamente de acá a diez minutos. ¿Por qué a diez minutos? Me gustaría hablar antes. Claro, expresar nuestros últimos deseos. Últimos deseos. Claro. Eso tiene razón, para que vea que soy humanitario. Me gustaría contarle un poco de mi vida, que es una vida... No es muy fantástica, pero... ¿En diez minutos la cuenta? Sí. Ah, las cosas que hemos vivido. Sí. Me acuerdo una vez gané un reloj en una kermesse. Arrancate algo más interesante. Lindo, y no me pasó nada interesante. ¿Ustedes no quieren ganar tiempo y...? No, no es la idea. No, no, un reloj. Ganamos. Y todo así, por el estilo. Pero, por favor, amplía con la... De sobresalto en sobresalto. Inventá. Una vez iba por la calle Lavalle... Inventá. ...como a una cuadra, pasó Badía. Inventá. Un Alberto Badía. Bueno, y casi lo vi. Mi ídolo. ¿Qué fue ese ruido? Me parece que fue la sirena. ¿La policía? Sí, la policía. ¿Ve ese hombre que le está apuntando... Delator, el chancho. ...por una escopeta de doble caño? Sí. Es policía. ¿Y ve el otro que está mirando y haciendo como que sí? Sí. Sí. Es policía. Entregante. Malhechor. Tus hazañas terminaron. Discúlpeme, me permitiría pasar al excusado un momentito. Cómo no, con muchísimo gusto. ¡Adiós! Desapareció en el inodoro. Pero, ¿cómo no previmos eso? ¿No viste que tenía una escafanda y un traje de buzo? ¿Por qué no lo hicimos nosotros antes? No tenemos ingenio, ¿eh? Se lo fue. Lo lamento tanto. Ya lo teníamos. Mire quién viene ahí. Juan Alberto Badía. ¿Pero usted? ¿Qué volvió? No, soy la policía, señor. Bueno. ¡Marche preso! ¿Qué hacen invadiendo la propiedad de esta pizzería, esta casa de bien? Estábamos tratando de atrapar al asesino... Está invadiendo la propiedad. Marche preso, señor. Los dos, al calabozo. ¡Mire que soy el gigante! Pausa.